hola qué tal amigas amigos cómo estáis pues bienvenidos una vez más y vamos directos al grano capítulo número 14 siguiendo el manual de ardor y continuamos como ya nos apuntó el capítulo anterior haciendo otras operaciones en la región y ya seguidamente nos pasamos a dejar el escritorio solamente para vosotros y aquí que nos dice en la sección de hoy que para nosotros es el capítulo 14 como os decía pues que aprenderemos algunas cosas más que se puede hacer con las regiones porque el capítulo anterior pues se hubiese alargado mucho incluso para el propio manual vemos que lo ha partido en otro apartado y actuaremos de la siguiente manera al hacer clic con el botón derecho en una región dada en una región seleccionada al estar siempre en el modo en el color modo selección si no está en este color rojizo pues quiere decir que no está seleccionada pues cuando hagamos clic allí con el botón de la derecha del ratón se nos mostrará un menú contextual en el primer elemento del menú etiquetado con el nombre de la región allí veréis que contiene un submenú más grande bastante más largo como veréis aquí pero aquí donde pone play select que no sé si lo veremos a lo largo de este capítulo porque se va a centrar mucho en esto el play también tiene su propio submenú a continuación el seleccionado en fin vamos a ver muchas cositas que se pueden hacer con las regiones una de ellas es reproducir desde el principio hasta el final esa región que tenemos seleccionada con la tecla de atajo h aquí dice jugar pero es darle al play y aquí ya tenemos esto de aquí aquí tenemos un pianillo por eso se llama el ton vais a escucharlo bien pues aquí que tenemos está seleccionadas tan rojito pues le doy a la tecla h y ha sonado como así debe ser una sola vez vamos ya inmediatamente a la etiqueta o la etiqueta de la etiqueta de la etiqueta puedes hacer la significa significativa pues cambiándole el nombre con algún nombre que te ayude a distinguirla pues de las otras de las otras en cuando entremos en el listado de regiones que está en este lado botón de la derecha el ton 1.9 y aquí no está bien traducido pues me queda como tag selected regiones y aquí ya por defecto me sale buena yo voy a poner óptima y aquí la tenéis fácil de encontrar porque la he etiquetado es esta región de aquí es la óptima pasamos al siguiente apartado bucle establezca el rango del bucle para que se ajuste a la duración de esa región y comience a reproducirlo de inmediato o sea se nos va a reproducir en bucle esa región siempre que esté seleccionada porque si no está seleccionada aquí vamos a decir reproducir región pero creo que no hay ninguna seleccionada veis ni caso hay que tenerla seleccionada vuelvo a escoger la última me voy a el ton al nombre y le digo le aprieto aquí un solo clic con el de la izquierda en este caso claro bucle y evidentemente estará sonando hasta que lo hagamos callar yo esto lo voy a quitar esto las marcas de rango que aparecen automáticamente por si acaso nos molestan aquí hay una particularidad que es group select regions lo veis por algún sitio pues estaba por aquí tiene que estar por aquí entre etiqueta y bucle y en cambio veis aquí sí que está que es group select regions pues por ejemplo tenemos esta seleccionada y apretando control pues selecciono esta y selecciono esta y ahora vamos a decirle group select regions y hemos acabamos de crear un grupo un grupo de regiones y ya puedes hacer lo que quieras que te las llevarás todas hasta que hasta que no las desagrupes que ganamos con eso con ello pues que tal como tenemos este grupo que se nos ha quedado aquí soldado que ojo aún no hemos llegado al apartado combinar porque yo podría combinar y desaparecerme las las dos divisiones que vemos aquí esta y esta por ejemplo yo puedo seguir haciéndolo en bucle bien aquí estaríamos hasta mañana así que voy a eliminar el rango y que nos queda por hacer aquí pues un group select regions y ya nos vuelven a quedar todas por separado y como os decía esto no estaba aquí y ahora aquí donde tan cachondamente nos pone rebautizar pues de hecho veréis que sale renombrar aquí sí que está bien traducido como vamos a ver ahora y lo único que haces es cambiar el nombre de la región por si te interesa cambiar el nombre de la región que es esto de aquí veis el ton 1.9 en este caso dice no es que no me interesa este el ton aquí lo que voy a hacer en renombrar es ponerle por ejemplo es ponerle por ejemplo a jaimito jaimito no sé exactamente juan en inglés pero me es igual y aquí ya tenéis la pista perdón la región jaimito aquí viene algo que ya empezamos a sacar pues por ejemplo algún algún efecto ya que es en propiedades que dice cada parte de la información que te va a dar sobre la región tienes la posibilidad de cambiar su ganancia vamos a ver si es verdad porque vuelvo a repetir hay cosas que no están y están en ardor y hay cosas que han cambiado de sitio o de menú por decirlo de alguna manera pero en fin vamos a ver esto de las propiedades a ver jaimito y después de renombrar pues vamos a propiedades y aquí que tenemos ganancia de la región efectivamente ahora están 0.0 decibelios y podemos subir decibelios o bajar decibelios como vemos aquí por lo tanto es una manera de pasar olímpicamente de de todo lo que es el volumen general de la pista si es que nos ha quedado una región dentro de esta pista demasiado alta o demasiado baja aquí hay una información de pico hay un polarity invertir y un fade before fx que no vamos a tocar porque tampoco los he encontrado aquí y la verdad pues no estoy ahora para hacer muchos experimentos una ventaja que también tiene la propiedades de la región jaimito es que podemos hacer una escucha de esta región una sola vez sin necesidad de preparar aquí el bucle aquí en posición veis que lo tenemos en cero horas cero minutos veinticuatro segundos que es donde realmente empieza vamos a aquí está veis cero cero veinticuatro cero cero y terminaría fin en cero cero veintisiete nueve 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 que más o menos pues sería pues por aquí pero otra particularidad es que me puedes decir oye es que no me aclaró mucho con el time code que compasca esto pues le das aquí con el botón de la derecha y me lo pasas a compases pulsos y ahora ya toma la misma referencia que tenemos aquí en este reloj de aquí y esto en la posición cuál es pues la posición es en el compás 13 fin en el compás 15 porque después del compás 15 ya no hay nada por lo tanto termina al inicio del compás 15 y dura dos compases con lo cual ya podemos cerrar el apartado propiedades posición entre otras opciones en este submenú encontrarás el cuadro de diálogo bloquear bloquea la región para que no se pueda mover ni recortar sin embargo sí que la puedes dividir y las regiones resultantes se desbloquearán vamos a por ello estamos en este caso en posición entonces vamos a ver si editar me lo he pasado no es que aquí me lo han puesto al revés y por eso me están me la están liando porque veis aquí editar está antes que que la posición y aquí esta posición y editar en fin no me voy a entretener más entonces vamos a mirar la posición que es lo que nos ha dicho look vamos a ver esta me la puedo llevar esta también y esta cualquiera me las puedo llevar pero aquí veis había una superposición que ya aprovecho para cargármela otra superposición que me la cargo aquí se ve que hice yo muchas muchas pruebas ya no ya no hay más superposiciones pero lo que os decía me la puedo llevar a cualquier sitio y esta no ya puedes agarrarte mira sí que se deja editar en el fade out pero y no tengo muy claro si nos haría caso pero en fin no me la puedo llevar a ningún sitio con vamos a ver con posición para para desbloquearla pues volver a desmarcar esto luego aquí en posición tenemos ajustar posición a rejilla esto es si por ejemplo vamos a ver si lo puedo hacer esto más grande y lo veis por ejemplo sin querer yo he movido esto y me ha quedado pues entre Pinto y Valdemoro no empieza exactamente en el tiempo 1 del compás 13 ni en el tiempo 2 se ha quedado en un sitio raro y y depende de lo que sea me va a fastidiar toda la composición bien pues si nos vamos aquí ajustar posición a rejilla veis ya ha recuperado su posición original sin hacerlo manualmente o sea es muy fiable porque se ha quedado pegado con el imán con el snap en su sitio que más tenemos por aquí que pueda yo sacar agua clara digamos de este menú que ya digo no me lo explica veis aquí hay un montón de cosas que no están explicadas en el capítulo que estamos tocando por lo tanto vuelvo a lo mismo tarea para casa y hacerlo vosotros ensayaros un poco con esto y encontrar los entresijos de esto a ver seguro que está todo todito todo en el manual principal bien ahora sí vendría editar este submenú contiene herramientas útiles como el pitch shift con alt más 8 y reverse que las teclas de atajo serían alt más 4 el pitch shift es un encastizo en español es sencillamente cambiar de tono una muestra como dice aquí sin cambiar su donación en ese caso la muestra me coincide con la región en mi caso os lo he dicho muchas veces vamos a ver si nos ponemos aquí a ver está desbloqueada así pues vamos a lo siguiente ya ahora sí ahora nos vamos a editar pero no voy a cambiarlo de tono dejadme hacer otra cosita que creo que va a ser más interesante para probar otra cosa que viene en este mismo submenú voy a crear una pista de audio mono ahí la tenemos vamos a ver si se me ha quedado no veis no ha quedado enrotada y es algo que ya tengo detectado y es por culpa de la street cam que veis es la que el sistema entiende como si fuese el micrófono principal nada desconectar entonces de mi capture a la nueva pista audio 1 que acabo de crear que es mono por eso solamente hay un solo módulo porque es mono si fuese estéreo sería 1 y 2 y me llevo mi micrófono aquí y ya está enrotada entonces volvemos a cerrar que no es cerrar se queda en segundo plano y ahora veis que ya tengo monitorización entonces voy a poner aquí el cursor el play voy a grabar algo hola que tal amigas amigos voy a dar clases de japonés en esta misma pista y ahora eso sí voy a ponerlo esto así con esta parte de aquí más más ampliado esto lo escondo un poquitín que no nos moleste vamos a ver si ha quedado bien hola que tal amigas amigos voy a dar clases de japonés bien ha quedado bien me pongo aquí vuelvo a agarrar la la región bien marcada en este tonalidad roja y ahora aquí nos vamos a ir a editar y vamos a cambiar el tono ya veis aquí en cambiar el tono me dice si lo puedes poner en otra octava en tantos semitonos bla 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 etcétera por ejemplo lo voy a meterle en la octava 1 a ver qué narices suena aquí vamos a ver hola que tal amigas amigos voy a dar clases de japonés en esta misma pista pues bien es un buen una buena manera en el propio ardor de empezarle a hacer la competencia a las ardillas atómicas en fin nos volvemos a ir a editar cambiar tono y a ver no sé si darle ahora menos uno que a mí me lo da ahora la octava como cero otra vez vamos a darle a shift y a ver si me lo ha dejado como yo quiero hola qué tal amigas y amigos ya veis que por defecto siempre está en cero bien y ahora viene lo otro que también es muy interesante voy a obviar otros efectos vamos a ver editar colocar transitorio rinfer quitar silencio pero no al revés los otros ya digo tampoco tampoco los he visto por aquí por el menú daría para casa y yo mismo cuando tenga tiempo ya veis que tengo muy poco tiempo miraré de hacerlo y vamos a probar al revés y el otro lo obviamos y a ver al revés que suena por aquí y ya veis he hablado en perfecto japonés y si no lo es pues se le parece queréis quitar el efecto pues audio otra vez nos vamos a editar alt f4 ponía aquí igual 4 pero es igual yo lo he hecho por menú y teóricamente me tiene que dar la voz como la tenía hola qué tal amigas amigos perfecto y con esto tenemos ya el editar lo que es el pitch shift o cambiar la tonalidad y el reverse mirados hay muchísimo más para experimentar ganancia supongo que debe ser ganancia tienes opciones útiles como silenciar normalizar aumentar ganancia y cortar ganancia vamos a ver que está si está por aquí bueno está por aquí y veis me ha saltado por rango superposición recortar y marcas normalizar amplificar ganancia y reducir ganancia opaca es como está por defecto aquí mudo supongo que silenciaríamos toda la pista y por ejemplo esto está muy bien la parte de normalizar porque podrías agarrar un montón de regiones de la misma pista que tienes a lo mejor disparidad con lo que sería el volumen y lo que podrías hacer pues evidentemente es como dice aquí normalizarlo yo lo que voy a probar ahora es amplificar amplificar ganancia ya que estamos en esta pista y creo que ya me ha subido un poco más en cambio aquí ya me lo dice veis no sé si lo veis por aquí se ve se lee muy mal que me ha subido un decibelio vamos a ver si es verdad voy a dar clases de japonés en él bien vamos a darle otra vez un poquito más de amplificar ganancia veis se ha hecho otra vez un poquito más grande la el formato de onda ya lo tenemos en 2 decibelios esta misma pista y bien yo por por ardor he notado perdón por obs he notado de que el audio del escritorio me ha subido unos poquitos más de ganancia en decibelios en lo que es en su boometer bien no voy a insistir mucho ya digo primero porque hay cosas que no me aparecen en en este menú por aquí restableceríamos la ganancia vamos a ver si es verdad veis ya se ha vuelto a quedar como estaban desaparecido todos los decibelios ya veis muchas de las cosas que hay aquí es sencillamente como estoy haciendo yo ponerse a investigar ponerse a hacer aquí experimentos aquí restableceríamos la envolvente está bien está bien todo esto porque actuar actuar en el volumen en una sola región pues ya digo puede ser muy interesante porque en el volumen principal de pista o subes o bajas toda la pista y si tienes una ya muy baja y estás bajando volumen esta región no se te va a escuchar siquiera vamos a ver qué más nos queda por aquí bueno el duplicado y rellenar pista ya nos dice aquí que se explicaron en el capítulo anterior y yo voy a decir lo mismo mirad el capítulo anterior porque esto está explicado análisis de sonoridad estima la sonoridad de una región en lufs así como los valores pico y pico verdadero y análisis espectral ventana que muestra el contenido de frecuencia general de la región vamos a ver si sabemos encontrarlo supongo que se debe referir al análisis de lunes este que hemos nombrado primero y aquí pues en esta voz que tenemos grabada pues aquí te da el análisis espectrán que para un daltónico como yo veis aquí están los lufs yo aquí mismo pues como formato de onda lo veo bastante bien y con colorinchis pues no acabo de ver si hay fallos si hay algunos digamos algunas frecuencias que predominan más sobre otras no lo tengo ya digo muy claro el tema del espectro y por último aquí el análisis espectral pues bien el espectro que te da digamos en desde 10 hercios hasta 16.000 hercios esto está en hercios creo que se puede hacer más grande si correcto esto es una maravilla y aquí pues te dice orígenes de señal rango seleccionado regiones seleccionadas ajustar rango decibelios en fin este análisis espectral está muy bien porque pues puedes ver hasta qué pico máximo te lleva a agarrar aquí o que estás aquí pues por la banda de los 437 hercios me imagino sí más o menos coincide 630 397 es correcto vamos a ver qué más tenemos en nuestro querido bueno esto aquí me ha adelantado porque aquí explica el cambio de tono que a mí se me ha ocurrido explicarlo aquí por lo tanto como ya está explicado he andado en la octava ya habéis visto que se quedaba la voz de ardilla si le subimos una octava y aquí normalizar también lo acabamos de ver lo acabamos de ver en este sentido porque si nos vamos aquí en ganancia ahí lo tenéis normalizar alt más 3 amplificar en ganancia a al más 6 reducir ganancia al más 7 entonces esto lo debemos tener por aquí también al más 3 el atajo normalizar es al más 3 también aquí nos dice que esto siempre se está usando a nivel no destructivo con lo cual pues es una cosa muy buena para mí eso que tiene ardor que no estás destrozando tus originales tus muestras tus regiones originales aquí están otras opciones buscan que es al más 6 más al más 7 creo que os lo acabo de nombrar vamos a ver ganancia ahí está aquí está al más 6 amplificar ganancias reducir ganancias al más 7 aquí hemos visto que cada vez que le dábamos al más 6 nos iba subiendo y no me ha aparecido ninguna aquí ya iba y va subiendo todo de uno en uno no sé la guía está si nos puede aparecer por aquí no pero estamos en lo mismo ya hemos dicho antes que todo lo que aparece aquí en región también nos aparece en el menú propiamente dicho de región lo único que aquí es muy genérico y en cambio aquí estamos actuando siempre en la región que tenemos seleccionada contrarrestar la función inventir vamos a ver contrarrestar si me vuelve a hacer otra vez la pirula y a ver y a ver dónde me lo ha metido la opción invertir invertir la región de audio seleccionada lo que hace que se produzca al revés bueno ya lo hemos visto al invertir una región se crea un nuevo archivo de audio detrás de la escena bien ya lo hemos visto es era con al más 4 no cuesta nada asegurarnos pero esto creo que lo teníamos en aquí al revés al más 4 correcto ya lo hemos visto operaciones son dos o más rangos seleccionados si selecciona más de un rango la operación se aplicará a todos ellos todo lo que sea normalizar invertir etcétera pues todo esto si acordaos del capítulo de rangos si tenemos más de un rango seleccionado pues todo esto que acabamos de probar aquí se aplicará normalizar invertir ponemos de ardilla a todos esos rangos que haya seleccionado aquí viene una cosita que también es muy interesante que es combinar algunas operaciones del menú contextual sólo estarán disponibles cuando selecciones claro es lógico dos o más regiones por ejemplo echemos un vistazo a la ofición combinar en el submenú editar primero seleccionamos dos regiones adyacentes y luego elegimos combinar en el menú contextual del botón derecho o bien desde el menú principal de ardor regiones editar lo que habíamos dicho lo puedes hacer por ambos sitios por región o por la propia aquí que vamos a hacer pues como no tengo otra voz sí que puedo combinar otras regiones y por ejemplo con control la marco la marco y la marco aquí lo tenemos con región editar combinar y ahora todo esto desaparece las tres regiones y nos queda una región sola por lo tanto acabamos de crear una región de seis compases que podemos hacer con eso pues exactamente lo mismo como si fuese una región sola todo lo que hemos hablado hasta ahora lo puedes hacer aquí es tontería probarlo región editar descombinar y ahora vuelves a recuperar tus originales aquí como juego mucho con con lo que sería la tecla control a veces lo que hago es sin querer es hacer copias bien ya lo tenemos como estábamos vamos a ver si por aquí nos aparece lo que sería aquí está editar combinar también veis aquí lo tenemos bien aquí vuelve a incidir sobre lo mismo lo hemos hecho por el menú contextual propio una vez seleccionadas varias regiones o bien editar combinar como resultado las regiones seleccionadas se combinan en una sola y bien pues si está bien explicado porque dice que es particularmente útil cuando has encontrado una secuencia exacta de regiones que funcionan como tú deseas y que haces pues esto ya no lo toco más no voy a editarlo más lo dejo en una sola en una sola región y lo puedo mover donde me dé la gana es como toda la secuencia como un grupo obsérvese que la región combinada resultante también tiene la palabra compuesto adjunta a su nombre pero no me he fijado aquí sale el inglés compum no sé que no saldría y bien amigas amigos hemos llegado donde dice continuo pues continuará así que me paso ya ahora ahora aquí de cuerpo presente otra vez para emplazaros como no si queréis si os va bien si os gusta el contenido si os gusta pues muchísimas gracias por vuestra compañía y por verme y os espero en el siguiente vídeo cuál será lo que el tiempo disponga muchísimas gracias y hasta pronto un saludo